¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más importantes registradas este día viernes. Comenzamos. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jane Mays, se refirió este viernes en una entrevista televisiva a la lista Engel. Mays afirmó que la lista fue producida en un plazo de seis meses y que será obligatorio presentarla cada año. La diplomática también confirmó que entre las posibles afectaciones que tendrían los señalados en la lista es que estos ya no podrían adquirir propiedades en territorio estadounidense ni podrían enviar a sus hijos a estudiar a dicho país. Además, indicó que la lista no incluyó los nombres de varios funcionarios vinculados con actos de corrupción por el hecho de que poseen la doble nacionalidad de decir la salvadoreña y la estadounidense y debido a que la principal sanción de la lista es retirar de forma inmediata sus visas, no pudieron ser considerados porque Estados Unidos no le puede negar la entrada a su país a un ciudadano. Sin embargo, Mays confirmó que la información sobre esos funcionarios ya fue remitida al sistema judicial de Estados Unidos para que sean investigados bajo la jurisdicción judicial de ese país y no como extranjeros. El gobierno salvadoreño y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, lanzaron este viernes la decimonovena semana de la vacunación de las Américas. Esta jornada implicará una inversión superior a un millón de dólares y prevén cubrir a más de 225 mil niños con vacunas gratuitas. En el lanzamiento participó el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Fondo Solidario para la Salud, Fosalud y la OPS. Las autoridades explicaron que vacunarán a menores desde los 0 a 10 años, así como a embarazadas y a personas de riesgo. José Adolfo Monge, director de un centro escolar del municipio de Chalatenango, fue condenado a seis años de prisión por el delito de agresión sexual en perjuicio de un estudiante menor de edad. Según el reporte de la Fiscalía General de la República, Monge habría cometido el delito el 2 de julio del 2019 cuando aprovechó el recreo para llamar a la víctima a un salón de clases en donde éste le metió la mano debajo de la falda del uniforme y le dio un beso en el cuello. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la madre de la menor habría sido quien denunció el abuso, ya que el adolescente no quería ir a la escuela. Y la Fiscalía General de la República informó la tarde de este viernes que el juzgado de extinción de dominio ordenó ejecutar acciones contra el partido político Arena con el objetivo de recuperar el dinero desviado en el caso Taiwán. ...que se ordenó como medida cautelar por la Fiscalía General de la República la inmovilización de la deuda política correspondiente a las elecciones recién pasadas y que asciende a la cantidad de 2.9 millones de dólares, los cuales el señor ministro de Hacienda procedió a su inmovilización tal como lo faculta la ley. De igual forma, se procede al embargo de dos bienes inmuebles, el segundo de ellos, y a la inmovilización y anotación preventiva tras dos de 17 vehículos. Según la Fiscalía, el fallecido exmandatario Francisco Flores se apropió de 5 millones de dólares y los otros 10 los desvió a cuentas del mismo partido. Muchísimas gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG, los espero el lunes para compartirles más información. Hasta entonces.